Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este octavo video especial. Este video especial se hizo gracias a la votación que hicieron varias hermanas en una encuesta que hice por mi Instagram en donde les di a elegir si hacíamos un video especial sobre todo lo que pasó en un concierto familiar de la compañía Yehua o si se incluía dentro de las noticias y actualizaciones, lo cual ese video tardaría un poco ya que aún no había muchas noticias y actualizaciones de los chicos y la mayoría votó porque se hiciera un video especial. Así que en este video especial hablaremos sobre todo lo que pasó durante el concierto familiar de la compañía, como también hablaremos sobre los enfrentamientos que tuvieron las tortugas y el fandom de las mototities durante el concierto. Así que comencemos de una vez con el video. El 23 de agosto se llevó a cabo la cena familiar de la compañía para celebrar sus 15 años de fundación. Esta vez la compañía realizó una temática diferente en donde todos los artistas que forman parte de la compañía tuvieron que vestirse de algún personaje y este año Yehua eligió personificar a Vicente Vega, quien es un personaje interpretado por John Travolta en la película Tiempos Violentos. Después de que terminara la alfombra roja, todos los artistas pasaron a la sala de reuniones donde tenían prevista algunas actividades. Durante esta reunión, nuestro Yibo se encontró con sus grandes amigos del grupo Nick, Li Wenhang y Shou Yi Shuang. Aquí les comparto algunos videos de lo que fue la reunión familiar de la compañía. El 3 de agosto se encontró un grupo de Después de que terminara la reunión, todos los artistas se dirigieron al escenario para ensayar la presentación final que realizarían durante el concierto. Después de que terminaran los ensayos, Givo Oficianos compartió algunas fotografías de los ensayos que tuvo Givo para su presentación en el concierto familiar de la compañía. Su ensayo se llevó a cabo por la mañana del 23 de agosto. El 24 de agosto se llevó a cabo el concierto familiar de la compañía y como cada año tanto el fandom de las Tortugas como el fandom de las Mototities se hacían presentes para apoyar a Givo. El año pasado recordemos que las Mototities no tuvieron mucha presencia en el concierto familiar por ciertos desacuerdos y problemas que tenían con la compañía, pero esta vez decidieron separar los problemas que tienen con la compañía y apoyar a Givo. Más adelante hablaremos sobre el problema que hubo entre ambos fandoms. Minutos antes de la presentación de Givo se publicó algunos videos que fueron publicados por la compañía para celebrar su aniversario. En uno de estos videos le preguntaron a Givo si les podía dar algún spoiler sobre su presentación y él como siempre de directo respondió que no diría nada. Gracias por ver el video. Minutos después se llevó a cabo la presentación de Givo en donde lanzó una nueva canción llamada En los brazos de otra persona. Por problemas de copyright no puedo compartirles toda la canción ni el video completo, así que solo les compartiré algunos videos que grabaron las fans durante la presentación de Givo. ¡Gracias! 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 Después de la presentación de Yibo, todos los artistas de la compañía subieron al escenario para realizar una presentación y dar por finalizado el concierto. ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora hablaremos sobre la presentación de Didi. El bastuario que usó Didi para su presentación es de la marca Miri, pero muchas tortugas notaron que la parte de atrás de la chaqueta de Didi parece simular la letra W y X. Recordemos que los chicos en ocasiones han usado algunas prendas con significados tanto en letras como en números. Según rumores, el coreógrafo que estuvo a cargo de la presentación de Didi es el mismo que realizó la coreografía de Versace, y la verdad yo sí creo que fue así, ya que algunos pasos son muy similares en ambas coreografías, más que todo cuando Didi hace referencia a alguien durante el baile como si lo estuviera sosteniendo. Recordemos que detrás de esta canción también hubo muchos rumores con respecto al Yishan. Algunas hermanas también se dieron cuenta de un detalle con respecto al vestuario de los bailarines, ya que las mujeres tenían una abertura en la parte de atrás, parecido al vestuario que usó Gege para la revista GQ, y en el caso de los hombres no tenían ninguna abertura. ¿A quién habrá tratado de hacer referencia? Ahora hablaremos de las letras de la canción, ya que este tema ha causado ciertas controversias dentro del fandom, ya que muchas hermanas creen que esta canción hablaría sobre el fin de la relación del Yishan. Si bien la canción habla sobre el desamor, hay algunas hermanas que creen que en realidad la canción formaría parte de la película de la sirena, así que veamos cuáles fueron los análisis que sacaron nuestras hermanas tortugas sobre la canción. Recordemos que en varias ocasiones nuestros chicos han mencionado que les gustan más las canciones de Amor Amargo o sobre el desamor. Ellos mismos lo mencionaron durante el programa de Day Day Up y se dedicaron dos canciones. Didi cantó la canción Joven y Prometedor y Gege cantó la canción Lo que Extraño. Como sabemos, las últimas canciones que nos ha regalado Didi hablan sobre la superación de uno mismo, pero esta vez Didi decidió cantar una canción de Amor Amargo porque es un estilo que le gusta más a él y a Gege. ¿Volverte? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos gusta más le gusta más? ¿De dónde te den la canción? ¿Qué? ¿Qué es lo que más le gusta 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 le gusta? Por otro lado, algunas hermanas creen que la canción estaría haciendo referencia a la película de la sirena, ya que encontraron ciertos detalles que estarían haciendo referencia a la película. Antes de la presentación, Jibo Oficial realizó una publicación en donde nos comparte esta fotografía, en donde nos muestran a Didi viendo el mar y en su descripción nos menciona lo siguiente, en lo profundo del mar esta noche, esta sería la primera referencia a la película. Como sabemos, la película tratará también sobre romance, así que las letras de la canción pueden hacer referencia a la relación que tendrán los personajes dentro de la película. Por otro lado, al parecer la canción fue hecha completamente en inglés porque el estreno que tendrá la película será en simultáneo con Estados Unidos, así que tal vez por eso la canción está hecha completamente en inglés para la película. Ahora, por otro lado, se dice que las letras de la canción fueron escritas por el mismo compositor que escribió la canción oficial de la película Anónimo, y como sabemos, tanto la película Anónimo como la película de la sirena están siendo dirigidas por el director Chenner, así que puede ser que esta canción haga referencia a la película. Hay otras oposiciones con respecto a la canción, pero todas creemos que puede ser por el gusto que ambos tienen por las canciones de Amor a Margo, y por otro lado tenemos que la canción podría estar haciendo referencia a la película de la sirena. Por ahora solo nos queda esperar al estreno de la película para saber si efectivamente la canción de Didi aparece dentro de la película, y si en caso es así, pues todo estaría aclarado, pero en caso de que no fuera así, tal vez la canción estaría haciendo referencia al gusto que tiene Didi por las canciones de Amor a Margo, y quiere experimentar un nuevo estilo. ¿Y si en caso la canción de Didi hubiera significado el fin de su relación? Pues todas creemos que si fuera así, desde hace tiempo nuestros chicos no nos hubieran estado lanzando indirectas o caramelitos sobre su relación. Es más, el día de ayer que fue el aniversario de la plataforma de Weibo, nuestros chicos aún nos seguían lanzando caramelitos, así que no creemos que la canción nos hable sobre el fin de su relación, pero en algo que todas si estamos de acuerdo es que la canción es tan preciosa y ni qué decir de la coreografía. Sin duda, Weibo no nos deja de sorprender en cada presentación que realiza. Un dato extra sobre la canción de Didi es que una hermana tortuga habría anunciado el nombre de la canción días antes de que se llevara a cabo el concierto, ya que ella comentó en una aplicación de música en donde se encontraba una canción que tenía el mismo nombre de la canción de Didi, y nuestra hermana comentó lo siguiente, esperando secretamente el 824, haciendo referencia al concierto. ¿Cómo sabía que la canción de Didi se llamaría En Brazos de Otra Persona, si aún no lo anunciaban? Me da mucha curiosidad saber cómo lo supo. Y bueno hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que este octavo video especial les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.